Yo no quiero una tumba, ni una cruz, ni corona, ni tampoco una lágrima, me aburre oír llorar Ni tampoco me recen, solo pido una cosa, para el día que muera que me arroje en el mar Los faros de los barcos me alumbran con sirios, los espollas con campanas se pondrán a doblar Y en la penumbra baja de mi capilla ardiente, he de sentir salobre todo el llanto del mar Así como he vivido, al azar, al azar, al azar, quiero irme a otras playas, me sigo en la marca de la mar Quiero dejar en todo mi corazón vacío, en un lejano puerto y muerto aún viajar ¡R ethanol! ¡Ah, espero que tengas en tu evaluation! No quiero que me entierren, no quiero estar inmóvil Lo que angustia tendría dentro de un ataúd Más que los tiburones, me espantan los gusanos Quiero morir tranquilo y sentir la quietud Mis manos en cruzamen que sean cual dos velas Un barco a mi cadáver que embule por el mar Y volver a la clave para ver aquellos puertos Que en mi vida ha habido, me no pude retornar Así como he vivido las aralazadas, quiero irme Otras playas me he sido en la marca de la mar Quiero dejar anclado mi corazón vacío En un lejano puerto y muerto aún viajar En un lejano puerto y muerto aún viajar En un lejano puerto aún viajar